Se pone más difícil las cuatro sensibles bajas que tendrá la U para jugar ante Junior. Universitario de Deportes tiene una prueba de fuego muy importante el día de mañana cuando tenga que enfrentar al Junior de Barranquilla en condición de visita en el marco de la jornada 2 de la Copa Libertadores de América. Por lo que de todas maneras el hincha merengue tiene toda la ilusión de sacar un resultado positivo que le permita seguir con la confianza a tope, aunque no todo es entusiasmo ya que no podrán contar con cuatro jugadores muy importantes del plantel. Si bien es cierto que la idea es que toda la plantilla esté completa para un escenario de vital importancia hemos podido conocer que Matías Di Benedetto, Piero Guzmán, Horacio Calcaterra y Christopher González ni siquiera se han subido al avión rumbo a tierras colombianas ya que tampoco podrán ser opciones de recambio en el equipo crema. Es así que las posibilidades del profesor Fabián Bustos se caen en cierta manera aunque deberá aprovechar a otros nombres. El único que se encuentra lesionado de esta lista es Canchita ya que en el debut frente a Liga de Quito salió en el primer tiempo e incluso estará fuera de los campos por varias semanas mientras que en el caso de los demás jugadores se trata de una suspensión por conducta tras lo sucedido el año pasado en la Copa Sudamericana por lo que veremos cómo se plantea el partido entre Junior desde el inicio y sobre todo cómo podría cambiar el panorama conforme vayan corriendo los minutos. Ustedes queridos futboleros que opinan al respecto somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.